Buen día a todos, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a la gente de CLAS y Forratec por convocarme. Es una mañana muy linda realmente, lástima que tenemos que hablar de economía, pero después hay otras actividades, así que se van a ver compensados. Seguí atentamente la disertación de Eduardo, hay dos cosas que yo le envidio a Eduardo, la primera es que puede predecir el precio del tomate, algo que la política económica en la Argentina no ha logrado todavía en los últimos años, y la segunda es que solo tiene un niño y una niña, y en economía nosotros en este momento tenemos dos niños y una niña, que son los que toman las decisiones, así que los vamos a ver en un minuto, y nos trae muchísimos problemas, no sé si tantos como el niño y la niña, pero bastantes. Así que vamos a tratar de hacer un panorama general de cómo viene el comercio mundial, que a todos nos toca y que tiene que ver obviamente con la actividad que desarrollan todos ustedes, y después vamos a pasar a lo pantanoso y terrenal de nuestra economía, que, a ver, yo soy optimista en el mediano y en el largo plazo, y en el corto obviamente soy optimista, lo que pasa que hay que contar la realidad, y la realidad es que vamos a atravesar un momento de transición como ya lo estamos haciendo. Por supuesto en la Argentina el corto plazo, todo el mundo sabe que es la semana que viene, el mediano plazo es pasando a la semana que viene, y el largo obviamente es a fin de mes. Así que vamos a ver cómo resulta. Yo no sé si llegan a ver, porque están dispuestas las pantallas, y en todo caso yo voy a tratar de hacer un relato bastante breve de lo que son un poco las proyecciones. Lo que estamos viendo acá es que obviamente en el año 2007-2008 había una actividad, había comercio, un comercio mundial importante, en torno a un crecimiento del 15%, y que después, a partir del año 2008, todo el mundo sabe lo que pasó, llegó la crisis subprime, y con la crisis subprime llegó una modificación muy importante en la forma que tenían los países de comerciar, básicamente si estaban predispuestos o no a comprar. ¿Por qué? Porque tenían problemas a nivel interno. Está claro que tanto Estados Unidos como Europa posteriormente, plantearon al resto del planeta una situación que no tenía precedentes, que algunos sí la asimilan con lo que fue la crisis en la década del 30, pero que en rigor sí no tenía precedentes en las últimas décadas, y que por lo tanto, no se sabía bien cómo se iba a salir esa situación. Prueba y error, prueba y error, lo que demostraron es que Estados Unidos aplicó recetas económicas que sirvieron, y que Europa en este momento todavía está tratando de ver qué va a hacer. Con lo cual ya tenemos un dato ahí, que es que Estados Unidos va a recuperar antes que Europa, y que Europa obviamente no va a ser un mercado nada fácil para tratar de venderle productos, porque Europa tiene sus propios problemas, y uno de ellos es que tiene que empezar a producir y exportar más. Entonces difícilmente uno le pueda vender algo a alguien que justamente tiene el mismo interés que nosotros, es decir, tiene que producir y tiene que exportar. Las proyecciones son, a ver, en el año 2012 y 2013 tuvimos un estancamiento, ¿a alguien se le ocurre por qué en el año 2012 y 2013 fueron muy malos para el comercio mundial? Esto es interactivo, es así, digamos. Si no, yo respondo rápido. ¿Qué es? Obviamente porque Europa no se recuperó, todo el mundo esperaba que se recuperara, no pasó, había recetas que el Fondo Monetario quiso aplicar, que se quiso ensayar, Europa tiene un problema que no tiene Estados Unidos, que es que cada uno de los países que están dentro de la zona euro tiene una característica distinta, tanto en el mercado de empleo como en el mercado de la producción, es decir, lo que le interesa a Alemania probablemente no le interese ni a Francia ni a España, a Alemania le interesa tener una moneda fuerte, al resto de los países le interesa tener una moneda débil, probaron con una moneda fuerte y el resultado fue un estancamiento en el comercio mundial y sobre todo una situación bastante compleja a nivel económico. ¿Qué quiere decir? Que ahora van a probar con la otra receta, por supuesto Alemania vigila muy de cerca y no les va a dejar ser cualquier cosa, pero Francia e Italia están proponiendo una flexibilización monetaria. ¿Qué es esto? Emitir más euros. Emitir más euros como hizo Estados Unidos y ahora lo vamos a ver. ¿Qué pasa en la región? ¿Qué pasa en América Latina? ¿Cómo anduvimos por estos años? Bueno, en la década del 90 el crecimiento era más o menos parejo, uno dice, bueno, es parejo que un emergente crezca el 3% y un mercado desarrollado también y la verdad que no, un emergente tendría que crecer a una tasa más alta porque obviamente tiene mucho más para generar la actividad económica y el crecimiento exponencialmente es mucho más amplio. En un mercado desarrollado es muy difícil una tasa del 3% y es una muy buena tasa de crecimiento. Bueno, lo que pasó en la década del 90 es eso, en el boom entre el 2003 y el 2007 explotó la demanda de materias primas principalmente porque China empieza con una política muy agresiva de producción y de exportación y allí entonces sí los mercados emergentes despegan a una tasa del 7,7%, esto es la influencia que tienen en el comercio mundial, mientras que los mercados desarrollados la tasa es del 2,5%, llega a la depresión del 2008-2009, hay una retracción en los países desarrollados con su mercado y con su comercio, los emergentes logran estar a salvo con una tasa del 4% y después ya lo que se llama la salida, el año 2010-2013 con un mundo que crece al 3,8% y emergentes que casi promedian un 6%. Esta me gusta mucho, tiene que ver con, a ver, es una división del mundo en función de cuál es la exportación que tiene mayor valor para ese país en términos relativos, es decir, no es que exportan solamente eso, pero claramente es el producto estrella de cada economía. Yo no sé si llegan a ver, pero lo que es verde es alimentos. ¿Ustedes ven mucho verde? Los que pueden. ¿Sí? Entonces te acerco más la pantalla porque realmente... No, 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 no. Sí, en Argentina sí, sí. Pero el resto de los países, no. Acá dice café, estamos en África, pero digamos China tiene celeste, celeste es lo que tiene que ver con exportaciones con valor agregado industriales, electrónicas sobre todo, fíjense Estados Unidos. Bueno, y el resto son materias primas, petróleo, toda la parte de Rusia, obviamente todo lo que es la parte de los Estados Árabes también. Brasil tiene equipamiento de transporte, quiere decir que esa exportación a Brasil le rinde mucho más que lo que puede llegar a ser una materia prima, atención con este dato, pero ahora sí lo agrandamos y ahora sí lo vas a ver mejor. Señor, ¿cómo es tu nombre? María de Los Ángeles va a ser mi ayudante a partir de ahora. Para María de Los Ángeles tenemos porotos de soja en la parte de Argentina, cobre en Chile y gas natural en la parte del norte, principalmente lo que tiene que ver con Bolivia. Y estos muchachos que cada vez son más, 6.000, 7.000 millones y que tienen una tasa de crecimiento muy importante en personas, que si miramos, bueno, a ver, el que encuentra verde acá le doy un premio, sobre todo si están allá al fondo. Sí, esa María de Los Ángeles ya está, ya me sacó la ficha, pero digo, al resto, alguien ve verde en China, la India, no, piedras preciosas, textiles, opio, equipamiento, cobre, pero no hay. Bueno, ahí hay una oportunidad importantísima porque estos señores se están dedicando a hacer otra cosa y lo nuestro es otro negocio. Por lo menos somos mucho más eficientes haciendo esto que haciendo por ahora algún otro tipo de mercancía. Somos más eficientes en nuestro sector agrícola o ganadero y quizás en algún momento lo seamos en términos industriales, pero por ahora lo que tiene que ver con los alimentos es muy relevante, es muy importante y lo más probable es que siga haciéndolo porque si quienes están aquí siguen creciendo en número y así va a ser, van a necesitar comer y nosotros podemos aportarle lo que ellos necesitan. Exportaciones globales, hay una leve recuperación al final del camino, pero desde el año 2010 a esta parte hay una caída en lo que tiene que ver con el comercio mundial, con las exportaciones, quiere decir que cada vez va a ser más difícil exportar, esta es la otra idea que nos tenemos que quedar, no es fácil venderle a alguien que está en otro país, cada vez es más complicado. ¿Por qué? Y bueno, porque cada vez hay más países que son más competitivos, que desarrollan más tecnología, que les interesa tener superávit, es decir, les interesa tener ahorros en dólares para poder comprar aquello que no producen, me estoy adelantando, pero digo, para eso sirven los dólares, obviamente, y si uno revisa, este es el primer bimestre del año 2014, ¿cómo venimos? Argentina caída en las exportaciones 9% por ahora, con respecto al año previo, pero hace 5 años que Argentina cae en lo que son sus exportaciones, no es una buena noticia, sobre todo teniendo en cuenta que es un mercado sumamente atractivo por lo que veíamos anteriormente, es decir, tendríamos que tratar de estimular las exportaciones en lugar de, bueno, a ver, no voy a poner una disyuntiva entre el mercado interno y el mercado externo, muy probablemente si somos competitivos en el mercado externo también se beneficia el mercado interno, por lo menos esto es lo que yo creo. Brasil más o menos sale empatado, Chile una caída del 18%, esto tiene que ver con el cobre, Colombia, México, todos caen con respecto al año pasado en lo que son sus exportaciones y en lo que es el saldo comercial. Parece que el entorno no está nada bueno para exportar. Acá, bueno, llegaron los dólares, por supuesto no podían faltar, ¿cuánto ahorro tenemos en la Argentina en dólares? 28 mil millones, 27 mil millones, da lo mismo. ¿Cuánto ahorro tiene Uruguay? 16 mil millones. ¿Cuánto ahorro tiene Chile? 40 mil millones. Brasil, 377 mil millones. Y alguien dice, che, guarino, sos un... A ver, un país tan grande como Brasil, obviamente necesita más ahorro. Bueno, entonces que alguien me responda por qué hace 5 o 6 años Inglaterra, el Reino Unido, tenía la misma cantidad de reservas que la Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser que Inglaterra, que hoy tiene la moneda más fuerte del planeta, tenía la misma cantidad de reservas que nosotros que lamentablemente en ese producto, en la moneda, justamente estamos fallando? ¿Por qué hay qué? Un elemento... Confiabilidad, confianza. Perfecto. Muy bien, 10, muy bien, 10. Es así. ¿Hacen falta tantas reservas si uno confía en su moneda? La verdad que no, porque ¿quién va a ir a golpear la puerta para pedir dólares? Solo el que los necesita. ¿Y quién los necesita? Y bueno, por ejemplo, ¿quién importa mercadería? Los paga en dólares, necesita pedirle a su banco central que le dé dólares. Ahora, ¿el resto de la gente va a buscar dólares? ¿Van los ingleses a buscar dólares al banco central? O a buscar dólares a lo que se llama el banco central del Reino Unido, que le dicen la gran dama. La verdad que no. Nadie va. ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Por qué son importantes estos ñatos? Porque son los que definen de alguna manera cuánto vale el dinero en el mundo, cuánto vale el crédito. Si a Estados Unidos le va bien, el crédito en general es un poquito más caro. Si le va mal, estos señores pueden emitir dólares y todo el mundo termina financiando lo que son sus problemas. ¿Por qué? Porque si vos te guardás dólares, si vos te guardás dólares, todo aquel que se está guardando un dólar en el bolsillo hoy, lo que hace es financiar la recuperación de la economía de los Estados Unidos. Ninguna otra cosa. Solamente eso. Bueno, por supuesto, ustedes están pensando en términos de la moneda de ustedes. Y dicen, no, pará, yo también me estoy resguardando de la inflación y de la pérdida de poder adquisitivo. Sí. Pero principalmente Estados Unidos lo que hace es emitir, emite muchos dólares, con eso licúa lo que son sus deudas, y sus deudas en términos relativos son más bajas. Y sobre todo, ¿qué hace cuando emite? ¿Qué pasa cuando uno tiene mucho de un producto? Tomate, por ejemplo. Bueno, allá me estuvieron contando que, bueno, ejemplos que no son para destacar, digamos, pero que hay mucha gente que prefiere ni siquiera, se vende obviamente porque se cae el precio. Pero digo, ¿qué pasa con cualquier otro producto? Cae el precio. ¿Qué pasa con el dólar si emitimos mucho? ¿Cae el precio? No, sí, no, está peleado esta. ¿Cae o no cae el precio del dólar en el mundo? En el mundo, no dije en la Argentina. Cae, cae, por supuesto, hay muchos dólares. Y si multiplico por cuatro la cantidad de dólares que hay en el mundo, como fue lo que hizo Estados Unidos desde el año 2008, cae mucho. ¿Cuál es el beneficio de eso? A ver que alguien me diga. Si cae la moneda en la que están hechos mis productos, ¿son más caros o son más baratos? Son más baratos. ¿A quién se los puedo vender? ¿Al mercado interno, pero también a quién? Afuera. Y entonces, ¿qué pasa con mi tasa de desempleo? Pasa eso que ven ahí. Una economía muy flexible de la estadounidense, reacciona rápido a lo que es su crisis, que le hicieron ellos, y 6% de tasa de desempleo en el año 2014. Este gráfico no es nada sencillo verlo en Europa. En Europa están en problemas, ¿por qué? Porque son muchos y cada uno tiene su política, y se pelean y hablan en distintos idiomas, además. Pero España, Grecia, Portugal, Italia, Irlanda, en zonas de desempleo de entre el 15 y el 20 y pico por ciento. ¿Cómo está Alemania? Acá, 5, 6%. Estados Unidos, 6, dijimos recién. Japón. Este es un gráfico, hay que mirarlo de dos maneras. Se puede ver así y también así. Y acá, ¿quiénes están? Los famosos BRIC. No estamos nosotros, pero nos da envidia, la verdad que podríamos estar ahí, ¿no? Brasil, Rusia, India y China, que lo están haciendo bastante bien, con tasa de desempleo, que no son las más bajas, pero tampoco son las más altas, y con oportunidades como las que veíamos hace un minuto. Yo voy rápido porque hay mucho, y porque después falta tiempo. Bueno, obviamente esta es la curva de desempleo de Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España, y Alemania, Estados Unidos, están por acá abajo, y de los BRIC también están por acá abajo. Hay un problema en Europa, lo tienen que resolver, y si uno está pensando en ahorrar en euros, bueno, atención, porque por ahí conviene en este momento, donde el dólar tiene más para subir, y el euro tiene más para bajar, prestar atención. Si hay preguntas después con eso, lo resolvemos. Base monetaria de los Estados Unidos, esto es la maquinita de hacer dólares. ¿Cuánto? Fíjense, 2008 por 4. Algunos llegaron acá, algunos tenemos guardados abajo del colchón, son de esa época también. Todos ayudamos a que estos muchachos emitieran dólares. ¿Por qué en cualquier economía del planeta uno emite y hay problemas y en Estados Unidos no? Porque este es un argumento con el que yo me peleo muchas veces y que hay gente que te dice, pero pará, Estados Unidos, ¿por qué puede emitir? PBI, tibio. Apá, ahí está. Porque la aceptan en todo el mundo. Es como Mastercard. No, digo, pero, en serio, en casi todo el planeta aceptan dólares. Pero hay una razón que es más importante que esa. ¿Qué usamos para comerciar en el mundo? Dólares. Entonces, ¿van a hacer falta dólares o no para exportar e importar? Y la verdad que es la moneda que se usa. Entonces, ¿vos podés emitir? Sí. ¿Se usan? Sí. ¿La gente ahorra en dólares? Sí. ¿Se comercia en dólares? También. Entonces, negocio redondo. Los chinos no comen vidrio. Vamos a indagar en esa frase en unos minutos. Los chinos no están comiendo vidrio, pero compran bonos del Tesoro de Estados Unidos. Compran, compran Estados Unidos, los chinos. ¿Saben dónde? Los chinos saben, ¿eh? Bueno, esta es la curva del dólar en euros, es decir, tenías que pagar un dólar con 38 para quedarte con un euro. Es lo más probable que veamos a partir de este fin de año algo parecido a una continuación así. Europa tratando de hacer lo que hizo Estados Unidos, en parte, relajado, y Estados Unidos ya con un mercado de empleo más o menos estable, tratando de fortalecer un poquito su moneda. Esta es una curva de materias primas. Vamos a ver varias. Voy a pasar esta porque vamos a pasar directamente a lo que tiene que ver con los granos. No hay grandes novedades. Yo no traigo ni el niño ni la niña, por lo menos en el mercado del agro. Lo que es la producción mundial de granos, por lo menos lo que son las estimaciones en los Estados Unidos, es empatado con respecto a los niveles que veíamos el año pasado, tanto en el caso de la soja, el maíz y el trigo, en el caso de la soja, casi 300 millones de toneladas. Lo mismo para lo que son las ofertas. Van cambiando un poquito lo que es la oferta total que se estima, pero en rigor no se ven grandes variaciones ni lo que es en el mes contra mes ni tampoco en una campaña contra la otra, apenas algunas variaciones, pero en líneas generales en los productos principales, en la soja, en el trigo, en el maíz, no hay grandes cambios. Después, volvemos sobre ese tema. Precios de las materias primas lo vamos a pasar. Esta me interesa. La curva roja, o sea, se ve que son tres curvas y se ve que todas hacen más o menos el mismo recorrido. La curva roja son las importaciones de metales y minerales. La curva que tienen los puntitos que van más o menos parecidas es la producción industrial de China y la del medio es el precio internacional de los metales y minerales. Entonces, China decide cuánto produce y el precio y las cantidades automáticamente se adaptan a lo que decía China. ¿Es importante o no mirar lo que están haciendo estos muchachos? Es muy importante porque definen todo. Definen precio, definen cantidad, cuánto van a importar, en función de eso se mueve el precio, en función de eso se mueve lo que tiene que ver con la producción. Es muy relevante, es muy importante y es muy impresionante ver cualquier gráfico donde esté China y donde haya el precio de una materia prima porque son los que mueven el mercado. Costos nominales agrícolas, estos se hacen en Estados Unidos, estos costos están en dólares porque alguien me va a decir no, a mí los costos me subieron muchísimo, sí, pero esto es en dólares que les da la razón. ¿Por qué cae, digamos, tenemos petróleo, fletes y fertilizantes? ¿Por qué esta curva acá, 2008-2009? Fíjense, los fletes, ¿dónde quedaron? Fletes internacionales, los fertilizantes, hubo una crisis en el medio. ¿Y se acuerdan de lo que habíamos visto del comercio mundial? ¿Qué pasó con el comercio mundial? Se vino pique, entonces hay menos demanda de estos insumos. Como hay menos demanda, los niveles todavía no se recuperaron, quiere decir que en términos de comercio internacional todavía no estamos a los niveles previos a la crisis, estamos muy lejos todavía. Bueno, así como Eduardo hablaba recién de los factores climatológicos que influyen en lo que tiene que ver con la producción de los granos, también hay factores que no tienen que ver con el clima, que están incluidos acá de todas maneras, pero que lo que hacen es que nosotros tomemos referencia de que un precio se forma de varias maneras, con factores estructurales, yo puse tres o cuatro, pero digo, puede ser obviamente la demanda de alimentos, lo que veíamos recién en el caso de China, el desarrollo de biocombustible, qué tecnología estamos aplicando, qué recursos utilizamos para producir, si somos más productivos o no, después va a haber factores de mediano plazo, los costos de producción, los costos de transporte, lo que veíamos recién, si el flete es más barato, a mí me ayuda a vender mejor en un precio final, y después por supuesto algo que sabemos mucho acá que son las regulaciones de los gobiernos, cada gobierno pone regulaciones sobre un determinado producto, y eso termina impactando en el precio al que podemos llegar a vender al exterior, si nos es rentable o no dedicarnos a una determinada actividad, por eso es muy importante la intervención del gobierno, hay quienes dicen que no es importante, o hay quienes dicen que es siempre preferible que el gobierno intervenga, yo personalmente pienso que no, que no es así, que hay determinados sectores donde conviene quizás dejar que lo que son los capitales, que lo que es es el espíritu emprendedor, se desarrolle, vos después como gobierno podés regular, no significa dejar hacer, un laissez-faire, no significa eso, significa dejar que se desarrolle la actividad, dejar que quien quiera emprender, que emprenda, y en todo caso vos podés regular, pero no intervenir, porque la mano del gobierno en los mercados siempre termina teniendo un efecto, es imposible que un Estado no tenga efecto en un mercado, un mercado es mucho más chico y un Estado es enorme, gigante. Ya va a aparecer alguien que me va a pelear, pero no importa, después seguimos. Y bueno, después por supuesto hay factores coyunturales que tienen que ver con la geopolítica, si hay un problema en algún Estado que es usualmente comprador de mi producto, etc. Bueno, llegamos a, vamos pisando terreno de la Argentina, con una caída, esta es una apertura de lo que es el primer trimestre de nuestras exportaciones, donde se ve claramente que todo lo que tiene que ver con la parte de cereales y molinería en términos de variación está cayendo, por lo menos en lo que es el primer trimestre, el resto de los alimentos más o menos está bien, pero cuando abrimos la parte de industria ahí nos damos cuenta que por qué caen las exportaciones de la Argentina, claramente el sector automotriz que es muy importante y es muy relevante en la industria, se está viniendo, yo no diría pique, pero sí está haciendo un aterrizaje bastante forzoso, muy probablemente haya novedades en las próximas semanas para tratar de rescatar por lo menos lo que es el consumo interno, en términos de la relación con Brasil está bastante trabado todo, así que por ese lado no va a haber novedades, si alguien se quiere comprar un auto barato, un aviso parroquial, tiene que esperar 15 días y tiene que estar pensando en alguna marca, o sea, las primeras marcas que van a salir al mercado con descuentos, a mí nadie me auspicia, pero esa información que me pasaron son las marcas japonesas, ya arreglaron con el gobierno un 15 y un 20% de descuento y el gobierno espera que una vez que entren estas marcas en el mercado con una rebaja, el resto de las automotrices se sume, vamos a ver si es así. Bueno, te das cuenta, me pedís mucho información, me pedís mucho, me pedís mucho. Vos querés la camioneta, eso es lo que pasa, vos querés la pick up. Bueno, exportaciones argentinas, no sé si se ve la caída, esto es mensual en comparación interanual, año contra año, mes contra mes, venimos cayendo, estamos en el 15, 16% de caída en marzo. Está claro que en términos de exportación estamos mal, que el comercio mundial está muy complicado, que es difícil exportar y que encima viene un cambio de monedas, eso está claro. Vamos. Bueno, ¿cuántos dólares nos quedamos de lo que es comercio mundial? Eso chiquitito que está ahí abajo es el saldo que tenemos hoy, 2014, 120 millones de dólares. ¿Es mucho o es poco? A mí me alcanza, pero yo creo que, no sé si a ustedes también, a todos en general nos va a alcanzar, pero yo creo que para una empresa de mediano porte ya esto no sirve, 120 millones de dólares no es un número. Bueno, imagínense para un país tener, sumar reservas por 120. Y el agravante de esto, fíjense lo que fueron los años previos, 1.400, 2.500, 3.600 en el 2009. ¿Cuál es el agravante? El agravante es este. En todos estos años con 2.500, millones de dólares de reservas que sumábamos, no estaban pisadas las importaciones. Es decir, vos podías importar. En este caso, el esfuerzo está puesto en que te dé positivo nada más. Y entonces, por eso pisás las importaciones. Es decir, primero se piensa, ¿nos va a quedar un saldo positivo? Sí. ¿De cuánto? 2 millones de dólares. Vamos al frente. ¿Qué tenés que pisar? Todo. Pisa todo. ¿Qué pasa cuando uno pisa las importaciones en un contexto como este donde vos no podés producir algo si no tiene o todo tiene un insumo importado? Se frena todo. O sea, ya no tiene que ver tanto con cuántos dólares me guardo en la reserva del Banco Central, sino que tiene que ver con cuánto quiero yo de actividad económica para mi país en este momento. ¿Quiero mucho o quiero poco? Obviamente todos quieren mucho. ¿Por qué? Porque si no el mercado de empleo ¿qué pasa? Se viene abajo. Entonces, si yo tengo 120 millones de dólares de ahorro en reservas, ¿estamos bien o estamos mal? Seamos fuori de la copa. Bueno, ahora sí quiero que participen todos. No se ve, pero yo les voy a ir diciendo. Este juego ya lo sabe Reinaldo, así que no vale opinar, Reinaldo. Bueno, ¿quiénes deciden en la economía argentina hoy? Último momento. Bueno, yo les voy a ir sumando elementos. Acá hay una corneta, quiere decir que es alguien que le gusta hablar. A todos les gusta hablar, ¿no? Entonces esto no sirve, no nos suma. Vamos a sumar otro elemento. Le gusta hacer PowerPoints, como este. Le gusta ganar Máximo. Yo no vi ningún PowerPoint de Máximo. Acá juega Coqui. Coqui no hace PowerPoint tampoco, hace poco. Coqui hace acapella. Bueno, vamos a sumarle otro elemento más. Se pone loco, lo agarra Bart del cuello. Cada tanto se pone así, se enoja. A veces con razón y a veces sin. Sobre todo con los periodistas se enoja bastante. Y en algún momento le gustaba la teoría marxista. Ahora es como que ya no se sabe. Se perdió en la niebla. Kisi, dice, sí señor. Señor Kicillof. Pero hay uno más que decide en este momento. No es el único. No, ese no. ¿Cómo es tu nombre? Gustavo me está aportando muchos datos. El segundo le gusta escuchar. Algo que al primero no, con lo cual ya ahí hay un problema. Bueno, sí, al otro le gusta hablar. Por lo cual están bien. ¿Sabe a dónde va? Este no es un dato menor, porque todo el mundo dice, no, pero déjalo, si ese sabe, sabe dónde va. Es un estratega. Hay una pieza de ajedrez ahí. Es un estratega. Hay un termómetro que quiere decir que es un tipo pragmático. ¿Tenés fiebre? Mirá, tomate esto porque con esto vas a estar fenómeno, por lo menos durante un tiempo. Es el señor Juan Carlos Fábrega. Estos son los dos niños de los que ya hablaba al comienzo de la presentación. Que están, bueno, eso lo decís vos, eso no lo digo yo. Digo, aparte estamos transmitiendo en vivo. Pero bueno, evidentemente no tienen las mismas opiniones. Lo cual no es malo. Acá parece que es más complicado. Bueno. inflación, recesión o falta de dólares. A veces da la sensación de que hay un plan. Pero no sabemos bien de qué es este plan. Por ejemplo, la política fiscal. ¿Cómo es el plan de la política fiscal? Es un poco así. Como que no quiero escuchar. La política monetaria no quiero ver. ¿No? Y el frente externo mejor no te cuento. Esto que podría ser gracioso en general no lo es. Es bastante complicado. porque hay que coordinar todo esto. O sea, no puedes hacer compartimentos estancos. ¿Qué pasa este año? Tenemos un año muy desafiante. Tenemos consumo cayéndose mucho. Ahora vamos a ver por qué aparte. Pero esta es la foto. Que en economía no hay foto encima. Así que estamos mal. Inversión cayendo. 2009 cayó mucho. Y en años posteriores estamos revisando todos los números de hecho porque el INDEC nos dio un número y después nos dijo que no. Nos dio otro y después nos dijo que no. Y ahora nos está dando otro. Así que vamos a ver. Pero en general esta es la tendencia. Exportaciones decíamos que habían caído. Importaciones obviamente también. Digo importaciones está totalmente frenado. Bueno. ¿Por qué cae el consumo? Vamos por la pista de los salarios. ¿Cómo están los salarios? Esta te la acercaría Gustavo para que la veas mejor pero todas las barritas rojas estamos 2011 2012 2013 se llaman saldos reales registrados. ¿Qué son los saldos reales registrados? Es la diferencia entre la inflación y lo que a vos te subieron el sueldo. si está para arriba ganaste. Si está para abajo Lola. Está claro que los ajustes salariales que son importantes porque digo que si hay ajustes y esos ajustes van del 20 al 30% no son ajustes menores está claro que en términos de inflación siguen perdiendo y que entonces eso que se llama una paritaria es en realidad un ajuste. ¿Por qué? Y porque si yo tengo una inflación del 50% y te ajusto el sueldo un 30% ¿cuánto perdés? Perdés un 20%. Entonces pará me dijiste que me subías el sueldo y me estás bajando el sueldo. Bueno esto que nosotros estamos viendo acá y que lo podemos hacer porque tenemos herramientas ahora me vuelvo sofisticado tenemos herramientas de política monetaria Europa no lo puede hacer ¿por qué? Y bueno porque no puede generar inflación y además porque si tiene que hacer un ajuste como lo que estamos haciendo nosotros le tiene que decir a alguien que ha ganado 500 euros ganás 300 a partir del mes que viene. En términos psicológicos es distinto que te hagan esto que que te digan que ganás 200 euros menos. Acá ¿qué te dicen? Y mira vas a ganar 3.000 pesos más o 2.000 pesos más o 1.000 pesos más pero en rigor estás ganando vas a poder comprar menos. Es distinto y es lo mismo. ¿Por qué cae el consumo? ¿Suben las ventas minoristas? No bajan baja todo miren a ver alimentos y bebidas estamos dentro de todo ahora les voy a preguntar por qué pero fíjense lo que son los electrodomésticos están cayendo entre un 15 y un 20% las ventas este año con respecto al año pasado ¿por qué alimentos no cae tanto? 4% tenés que comer bueno este es otro dato digamos lo que son los productos y servicios básicos ajustan después y sobre todo los servicios lo que son los alimentos básicos en términos generales que es lo último que ajusta se están entusiasmando ¿no? veo que están entrando en calor ya no hay frío despachos de cemento producción de autos exportaciones de autos 25% abajo 26% abajo cemento 7% abajo o sea cemento no cae tanto ¿hay alguien que piensa que la construcción sigue siendo un buen negocio? la obra pública puede ser ¿es un buen negocio construir hoy o no? a ver algún especialista porque yo no no me dedico al gremio en Argentina no sabés bueno hay quienes saben dicen a ver pará si yo en definitiva lo que construyo lo vendo en dólares tiene un precio de referencia en dólares y mis costos están en pesos y me están devaluando por ahí conviene por ahí sigue siendo negocio y si estás en un año donde te van a devaluar mucho bueno este es un señor que le dice a todo lo que es la línea de evolución nos equivocamos vuelvan para atrás no se ve pero me encantó cuando lo encontré dije esto lo pongo porque esta es la clave de lo que nos está pasando y aparte acá dice Catch 22 ¿alguien vio la película o el libro leyó Catch 22? ¿nadie? bueno no sé si tengo tiempo se las cuento pero tiene que ver con lo que nos está pasando dice habemos plan vamos a partir de este elemento inflación 2010-2011 entre 25 y 30% inflación 2012-2014 entre 30 y 40% ¿qué pasa? ¿qué hacemos? ¿qué hace un banco central cuando tiene una inflación entre el 30 y el 40%? dice a ver si tenés plata usala le dice al gobierno vamos a pensar en un banco central por un lado y una casa de gobierno por otro alguien que toma decisiones en economía y alguien que tiene que administrar la cantidad de dinero que hay en la economía es distinto no es lo mismo ¿qué hizo el banco central ante esta perspectiva de tener inflación entre el 25 y el 30%? por un lado ¿qué le pasó al gobierno? se fue quedando sin ahorros en determinado momento tenía y lo que le sobraba lo utilizaba cuando se quedó sin plata ¿qué hizo? se ajustó el cinturón y dijo ¿no gasto más? ¿o siguió gastando? siguió gastando no está mal no está mal no siempre está mal eso es lo que tiene que dar en claro no es una discusión que vaya para ese lado puede gastar más pero tiene que tener como mínimo la visión de que en algún momento lo va a poder pagar ¿está claro? y acá no la tenemos entonces ¿a quién le pidió prestado? cuando el gobierno necesitó le pidió prestado al banco central ¿a qué le dijo? mira tu carta orgánica que es lo que dice lo que tenés que hacer vamos a cambiarle el artículo 3 el artículo 3 tiene que decir que vos me tenés que ayudar a mí cuando yo necesito plata esto no estaba escrito pero a partir de ahora aparte hay un cartel en el banco central cuando uno entra que tuvieron que cambiarlo porque era el artículo 3 que decía que tenían que defender el valor de la moneda bueno cosas sin importancia ahora y en definitiva lo que terminó pasando es que ahora hay que financiar al gobierno el banco central que es el que guarda los dólares ¿qué hizo? por un lado financió al gobierno es decir le pasaba pesos al gobierno emitía y le pasaba pesos al gobierno y por otro lado ¿qué hizo? pisó la devaluación es decir que en una economía con 30% de inflación el precio de esta silla o de la campera que tiene Gustavo ¿cuánto ajusta por año? más o menos es boliviana dice no sé cuánto vale esa campera Gustavo pero bueno qué sé yo digo bueno no importa no la verdad que ajuste lo mismo que subió la inflación de 25% vamos a suponer la campera de Gustavo vale 25% más año tras año porque la inflación es del 25% ¿está bien? ¿estamos de acuerdo? bueno ¿qué pasa si el tipo de cambio en lugar de avanzar 25% es decir cuánto vale el dólar en términos de pesos si en lugar de avanzar 25% avanza 8 o 7% por año? ¿es más barato o es más caro que la campera de Gustavo en términos relativos? es más barato ¿se entiende? si yo voy a comprar un dólar y ajusta en una inflación en una inflación del 30% en un contexto de una inflación del 30% ajusta un 8% en lugar de ajustar un 30% ese dólar empieza a ser más barato es decir es más cara en términos relativos a la campera de Gustavo porque me ajusta al 25% o al 30% que el dólar que me ajusta al 8% entonces si esto se repite 2, 3 años vos tenés inflación del 25% y del 30% pero vos ajustás el dólar al 8% o al 7% primero ¿cuál es el efecto? y segundo ¿por qué lo hice? el efecto es que se empieza a volver más atractivo comprar aquello que es más barato si vos tenés una lata de choclo y una lata de choclo cremoso y choclo amarillo y una ajusta al 30% todos los años y otra ajusta al 7% te vas y te he hecho a la lata de choclo amarillo que es más barata y decís bueno cremoso total ¿quién le gusta? ¿no? esa es un poco la reflexión entonces ¿qué pasó? bueno la gente empezó a demandar más dólares pero no solo la gente los productos importados también se empiezan a hacer más baratos ¿por qué? y porque el dólar te sale más barato comprarte el equipo comprarte el equipo de audio digo comprarte el auto importado termina siendo más barato en pesos entonces empieza a haber una demanda cada vez más creciente y ahí es donde el banco central dice señores yo no le puedo vender todos los dólares que me están pidiendo entonces le preguntan bueno ¿pero por qué no devaluaste al ritmo que tenías de inflación? ¿y cuál es la respuesta? porque si yo devalúo en lugar de tener una inflación del 25% o el 30% tenía una inflación del 50% entonces ¿cuál es el problema? ¿que no devaluamos o que teníamos inflación? que teníamos inflación ese era el principal problema entonces ¿qué hizo el banco central? pisó la devaluación porque teníamos mucha inflación dijo no devalúo para que no se me genere un aumento extra de los precios vendía dólares lo que decíamos recién y por otro lado emitía pesos y con eso financiaba al gobierno y esto obviamente generaba inflación así todo y con restricciones acuérdense que en los fines del 2011 viene lo que se llama el CEPO con restricciones y todo las reservas desde ese momento hasta ahora cayeron casi 20 mil millones de dólares quiere decir que a pesar de que ya no podés comprar dólares para ahorrar de que tenés pisadas las importaciones de que solo se usa el dólar para pagar las cuentas de energía y alguna otra cuestión y la deuda sobre todo te cayeron 20 mil millones de dólares las reservas quiere decir que hay una necesidad que realmente no se puede obviar y este es otro dato que hay que tener en cuenta que es que cuando llegó a 27 mil millones las reservas el gobierno reaccionó ¿cómo reaccionó el gobierno en enero de este año? devaluó en mucho tiempo o en poco tiempo en dos días 20% venía devaluando micro devaluaciones que son las que vamos a empezar a ver de nuevo y de pronto de un día para otro 20% ¿qué pasó cuando devaluó 20%? pasó lo que no quería que pasara acá arriba ¿se acuerdan? no devaluó porque me suben los precios ¿qué pasó? le subieron los precios en tres meses 10% más de inflación entonces el impacto de eso ¿cuál es? si vos tenés que cuidar las reservas si vos te suben los precios de la economía obviamente está complicado sobre todo si no ajustás los salarios en términos reales quiere decir que el consumo cae empieza a caer la actividad económica empezás a perder empleo que es muy importante es lo más importante de hecho ¿qué hizo el gobierno cuando vio este panorama en tres meses que se venía todo medio en picada? dice no, pará ¿no habremos hecho mal? pero Juan Carlos vos te fijaste bien lo que hiciste Kicillof agarró el teléfono y decía pero escuchame ¿pero vos viste lo que me estás haciendo? ¿no te das cuenta que yo necesito que el mercado de empleo funcione? ¿sabés qué? dice Juan Carlos no, yo lo que hago está en los libros hay que hacer así lamentablemente ¿no será el problema de ustedes? le dice los que están en economía ¿no tendrán ustedes el problema? no es mío bueno ¿qué hizo el señor Fábrega para tratar de que la inflación del 40% y que toda la gente que tenía pesos en la mano no saliera corriendo a comprar dólares cuando devaluó 20% de un día para otro? subió las tasas de interés ¿qué son las tasas de interés? es lo que vale que te presten plata en lo que vale el dinero el crédito sobre todo entonces ¿qué pasa cuando vos el crédito es carísimo no sacás crédito y cuando no tenés crédito ¿qué pasa? no compras nada no compras nada cae el consumo devaluó dijimos que eso también lo hizo y empezó a emitir deuda y acá por ahí nos volvemos más complejos pero es un chiquitín nada más después ya ya nos vamos de acá ¿cómo hacía este señor Juan Carlos Fábrega para tratar de sacar todos esos pesos que tenían ustedes en el bolsillo y en lugar de que ustedes fueran a comprar dólares porque se estaba devaluando muy rápido o que se metieran a comprar algo o cualquier cosa y que eso hiciera subir los precios ¿cómo hacía para sacarles el dinero del bolsillo? está bien sí, van a subir los impuestos pero no no se podía subir más impuestos ¿de qué otra manera? le suben las tasas de interés le dicen señores les voy a pagar un premio extra por dejar el dinero en el banco ¿cuánto me vas a pagar? ¿me venías pagando 13, 12% miren les voy a pagar 30 ah bueno 30 me convenciste la gente llevó el dinero al banco a una tasa de interés del 30 vino la caída en el consumo porque obviamente no había pesos para comprar nada porque la gente prefería por lo menos no perder tanto y los puso a tasa de interés pero claro el crédito caro también termina impactando en la actividad económica y empieza el tema del desempleo suspensiones en las automotrices la gente no compra autos te pusieron un impuesto interno encima con lo cual se complicó todo entonces ¿qué pasó? Kicillof levantó el teléfono y ¿qué le dijo? ¿sabés qué? lo que hiciste estuvo todo mal ¿no te das cuenta? está todo complicado ahora me pones en un brete ¿por qué no te bajás las tasas? pero no ¿cómo voy a bajar las tasas? escuchame si justamente lo que quiero es que los pesos estén en el banco que la gente no vaya a comprar las cosas bajame las tasas Juan Carlos bueno te las bajo ¿cuántos? dos puntos de 30 a 28 la verdad que el esfuerzo que hiciste nada bueno bastó que hiciera eso para que el dólar blue pegara un salto ¿eh? el famoso dólar blue que a nadie le importa qué sé yo el gesto solo terminó uno dice bueno pero ¿por qué subió el blue en estos días? porque hubo un gesto que fue me recortaron dos puntos de la tasa significa que el plan Fábrega ya no camina significa la verdad que yo no quiero decir la frase todos a los botes así que nadie la diga pero en términos generales para la gente esto fue una señal y muchos sacaron el dinero del banco y dijeron dame unos dólares yo no para mí hay una segunda parte de esto que es la que está ocurriendo en este mismo momento que no está acá porque es ahora que es así sáquenle una foto a este momento ¿dónde está Kicillof y dónde está Fábrega? y ya me voy de esta filmina porque es aburridísima ¿dónde está Kicillof? lo mandaron es una exportación a Francia una exportación original a Francia ¿qué está haciendo? buscando dólares ¿para qué? y bueno si yo te alimento esto toda esta parte de acá no juega ahora más adelante por ahí sí pero ahora ¿sabes qué? nos olvidamos de todo esto pero yo te tengo que subir este número por lo menos tengo que decir que alguien me dijo que si yo necesito me van a prestar ¿y dónde está Fábrega en este momento? está como loco digamos ¿no? pero digo está tratando nuevamente de poner en marcha eso que él había puesto en marcha en su momento que era bueno nada una política con tasas altas es decir que si alguien espera que el crédito sea más barato de acá en adelante muy probablemente no lo sea es decir esto va a quedar ahí donde está crédito caro por ahora y una devaluación que como mínimo tiene que seguir a la inflación es decir si va a haber 25% de inflación de acá hasta fin de año lo más probable es que la devaluación sea del 25% esta es ¿qué dijo Cristina? cada uno hace su tarea bueno como lo quieras con todas las mediciones que tenemos que somos muy desarrollados muy complejos nosotros tenemos 5 mediciones 6 mediciones para el PBI todas dan recesión y una caída del 3,5% en el PBI en el primer trimestre y esta me encanta porque son los dos niños con la niña y esto me lo dibujó uno de ellos y no es ella obviamente y tampoco es él así que es el otro con el que tenía una buena relación bueno me dice mira la verdad que no cada uno tiene sus intereses acá esto no es todos tenemos para el mismo lado todos tenemos para el mismo lado pero compartimos cosas por ejemplo ¿qué comparten Kicillof y Fábrega? el tema de la inflación les preocupa mucho es decir no quieren una inflación demasiado elevada y el tema de la financiación es decir ¿qué le va a pedir Kicillof a Fábrega? mira cuando me falte plata me tenés que girar o sea yo te voy a seguir pidiendo plata y si sigo emitiendo pesos ¿qué pasa? alimento a la inflación quiere decir que acá hay un juego que es muy delicado dame dame un poquito pero hasta ahí Kicillof con Cristina ¿qué le interesa a Cristina? y a ver dame recursos necesito a ver yo hago política necesito planes necesito decime cuánto tengo disponible y mira Cristina la verdad no sé ¿para qué le pido a Juan Carlos? a ver cuánto me da entonces yo ya te digo pero eso Kicillof no se lo dice ¿qué le dice? no, yo tengo tengo billetera queda tranquila bueno ¿qué le interesa a Juan Carlos con Cristina? y bueno el tema del consumo el consumo ha sido un motor muy importante en esta economía el consumo es como cuando uno se come un chocolate y te da energía pero se te termina enseguida engordaste pero te quedaste sin nada o sea la verdad que como nutriente para la economía es de corto plazo en general te va a hacer un salto muy importante te va a dar las ventas muy altas pero se termina terminaste de consumir y terminó el PBI sigue ahí por supuesto que es indispensable pero ¿qué le interesa a Cristina? gobernabilidad congresos provincias los presupuestos tienen que girar plata al resto de los gobernadores ¿qué le interesa a Kisi? actividad desempleo retenciones pobreza él está preocupado por eso él no piensa en lo que le interesa a Fabrega dólar tasas reservas cuánto me liquida el agro cuántos dólares me van a entrar este es el mapa este es el triángulo que que a veces cuesta ver pero que está y que ellos tienen en mente esto es así tienen que negociar entre ellos negocian y nosotros en el medio tratamos de descifrar a ver qué es lo que van a hacer no, si la producción existe es cierto no la puse ¿te das cuenta? no me la dibujaron no, no pero sí no, sí no, sí 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 sí, sí te digo con conocimiento digamos pero les interesa la producción porque les interesa el mercado de empleo digamos sin producción no tenés empleo y bueno importando tenés una parte del mercado de empleo pero no todo o sea, el fuerte son las pequeñas y medianas empresas bueno vamos a avanzar bueno ¿sirvió el control de cambios o no? reservas 2010 52 mil millones octubre 2011 47 con control de cambios 47 43 30 27 28 ¿sirvió o no sirvió? no hay que salir a buscar dólares afuera bueno la curva roja es devaluación la curva verde es inflación el saltito fíjense en este tramo esto es lo más importante ¿qué pasó? enero ¿qué hiciste? devaluaste te estiraste un poquito más dijiste esto es mi brecha de rentabilidad soy más competitivo porque en pesos produzco más barato y en dólares vendo más barato ¿qué pasa con la inflación? ¿qué va haciendo? si yo mantengo esto derecho ¿qué pasa? ¿en algún momento me va a alcanzar? ¿sí, no? ¿pierdo la rentabilidad que había ganado en enero? la pierdo ¿qué es lo que tengo que hacer para no perderla? uno me va a decir seguí devaluando dale nomás pero no ¿qué podría hacer mejor? bajame la inflación ¿para qué va a seguir devaluando? no sé no sé ahora vemos bueno esta está buena todas están buenas para mí porque yo trabajo con esto inflación devaluación 39 el estimado para mayo de inflación anual son los 12 meses anteriores contra 53% de devaluación 12 meses hacia atrás atención con la tasa de devaluación primer trimestre inflación 36% salarios 29 o sea el primer tiempo lo perdimos los salarios contra la inflación en términos nominales segundo trimestre segundo tiempo ¿recuperamos o no recuperamos? partido en la primera parte ¿qué tenía? suma fija te dieron suma fija ya vamos a negociar tomá acá tenés la suma fija la segunda parte es nos jugamos a las paritarias ¿cómo salimos? inflación 35 salarios 30 perdimos espero que no sea un precedente del mundial pero perdimos esta es muy importante es chino básicamente básico pero a ver para que se entienda esto es lo más importante de todo lo que dije hasta ahora a ver si puedo retener a alguien lo que está acá abajo estos puntitos amarillos que de pronto pasan a estar arriba es la tasa de interés es el premio que le da el banco central a los bancos el banco central a los bancos para que le den los pesos que tienen guardados de todos nosotros ¿se entiende? es decir mirá tráeme todos los pesos que tengas porque necesito en este momento que no haya peso suelto ¿cuánto me vas a pagar? 30% te pago ¿cuánto me estabas pagando? 12 14 16 18 20 22 24 30 ¿esto qué es? enero ¿está bien? ¿y esto qué es? esta línea que recorre acá esto es lo que te pagan a vos los bancos para que vos le lleves los pesos o sea vos le llevas los pesos al banco y el banco se los da al banco central es un juego de tasas ¿cuánto te estaba pagando un banco? cuando el banco central le pagaba a ellos 12 el banco te pagaba 15 no sé no esto no es ni 12 11 te pagaba 13 2 puntos más pero vos no te importaba ¿por qué? porque tenías una inflación del 25 mirá si iba a llevar los pesos al banco ¿no? ¿y los bancos por qué les interesaba este negocio? digo ¿por qué le prestaban al banco central? le prestaban poquito también ¿pero qué decían los bancos? y no ¿sabés qué? yo igual aunque las ponga en 13 tengo gente que me trae la plata al banco yo después la presto hay consumo hay una fiesta de consumo yo los pesos los presto los bancos te cobran una tasa mucho más alta ¿no? ¿no? pero te estaban ofreciendo por un plazo fijo siempre parejito siempre por encima de lo que el banco central les ofrecía la ganancia ¿qué pasó ahora? se dio vuelta se invirtió ¿qué te está diciendo esto? te está diciendo que el banco central les ofrece una tasa mucho más elevada porque ¿qué le interesa? ¿le interesa que estén los pesos en el mercado consumiendo? ya no le interesa más eso le interesa que estén ¿dónde? en el banco central entonces cuando uno se queja y dice no porque se cayó el consumo y vamos a hacer algo para que levante el consumo ¿es verdad? más o menos ¿eh? les interesa que los pesos estén en el banco central para no generar más inflación porque tenemos mucha la misma se frena el crédito hay una bicicleta financiera si a alguien le interesa hacer negocios en este momento hay una bicicleta financiera a ver ¿qué hacía la gente el que tenía borros en dólares afuera? se traía los dólares te devaluaron en enero y dijeron durante 100 días no tocamos nada no devaluamos pero tenemos una tasa de interés del 30% ¿qué hizo la gente? la gente el que tenía borros afuera dijo me vendo los dólares me compro los pesos acá los pongo al 30% en pesos y como sé que durante 100 días nadie me toca el tipo de cambio estoy ganando en dólares si puedo salir antes de que devaluen es no apto para cardíacos ¿no? obviamente está claro está claro que esto no es recomendable pero hay un sí es una es una clase es una variedad de deporte que se suele hacer en la Argentina bueno vamos a ir avanzando vamos a llegar a lo que es la economía personal esto quiere decir que van a emitir la friolera de 130 mil millones de pesos este año para financiar al gobierno ¿va a haber más pesos en la calle o no? va a haber mucho más pesos ¿el Banco Central qué va a tener que hacer? ofrecer tasas altísimas para tratar de que todos esos pesos vayan al Banco Central el crédito ¿va a ser más barato o más caro? más caro vamos para adelante no sé para qué pongo tantas bueno cinco minutos sí ya llegó la voz de la conciencia allí de Hernán bien para quienes me preguntaban hace un rato che y las retenciones ¿qué pasa con las retenciones? me van a bajar porque me están diciendo que me las van a bajar fíjense esto verde es la participación de los derechos de exportación en el total de lo que recauda el gobierno lo rojito es el IVA y esto es el impuesto a las ganancias miren lo que es ¿qué pasa en los últimos años? lo verde empieza a crecer y crece muchísimo ahora en los últimos dos o tres meses ¿por qué? es más importante pasa a ser mucho más importante el derecho de exportación o sea en términos relativos no pero en términos de crecimiento sí crece mucho más el derecho de expo que el IVA que es un impuesto ¿a qué? al consumo ¿por qué? como hay menos consumo hay menos IVA hay menos recaudación tienen menos dinero en el gobierno como devaluaste y vendés dólares tenés más derechos de expo te cubre lo que perdiste de IVA y con ganancias ¿qué hacemos? y no lo toques si el productor no vende la soja estamos complicados pero ¿se ve que es poco probable que cambie el tema de las retenciones porque hoy compensa la caída del IVA? bueno el dólar blue el dólar bloom el contado con liquidación si surge alguna pregunta lo vemos la brecha cambiaria quiero avanzar ¿de qué depende la suerte de la política económica sobre todo la política monetaria? primero que se recuperen las expo miremos las expo a ver si se recuperan segundo la evolución del dólar paralelo que haya menos brecha ¿por qué es importante la brecha entre el oficial y el paralelo? si hay una brecha muy grande ¿estimula o desincentiva a la gente que liquida dólares en el mercado oficial de cambios a que lo haga? por ejemplo alguien que exporta soja ¿qué pasa? exporta soja ¿cuánto le pagan a ese que exporta soja? 8 menos las retenciones el 35 entonces bueno más todavía bueno a ver si tengo otra para mostrar eso tenía otra a ver no esa chaplina ahí aparece este bueno hoy es más del 100% la brecha que hay entre el tipo de cambio que recibe un exportador y el tipo de cambio que tiene que pagar para hacerse de un dólar blue si esa brecha cada vez es más grande cada vez hay menos incentivo a venderlo lo guardo en los hilos bolsa espero ¿está bien? por eso el gobierno no quiere que el blue se vaya tan lejos porque le entran menos dólares en el mercado oficial nos vamos nos estamos yendo esto es para los pequeños yo también estoy acá esta es la línea del ciclo vital juventud madurez y retiro y esto es como debiéramos en teoría porque no hay que perder las esperanzas como debiéramos invertir o en todo caso que debiéramos hacer en términos financieros y económicos para nuestra propia vida no ya terminó un macro ya me está corriendo a los 20 definir un objetivo tratar de ahorrar e invertir porque el ahorro no está muerto asumir riesgo formar una familia que quiere atención porque es caro contratar seguros y a partir de los 50 años tener una actitud conservadora esto es para Alemania igual no es para acá pero yo por la duda se los cuento a los 65 aprovechar dice no sé qué será aprovechar pero bueno el caso de un estudiante estudiante de arquitectura en una charla que me gustó y lo pongo Pablo que está ahí si a alguien le interesa le paso el mail de las chicas 21 años trabaja desde los 18 o sea tipo trabajador estudiante de arquitectura no sé si acá seguramente hará falta con un sueldo de 7 mil pesos bruto quiere decir que le queda menos queda entre 5 mil 500 más o menos que se compra un auto de 84 mil pesos hace un año hizo un buen negocio porque Pablo que me dice me dice no pará pero si el ahorro no existe no te das cuenta que yo gano muy poco bueno pero le digo escuchame si tenés un buen sueldo no está tan mal 7 mil pesos dos veces el salario mínimo haces unas horas estás estudiando digamos no es que bueno no me dice no la verdad que no voy a cambiar de trabajo estoy buscando otra cosa y no consigo pero digo a ver cuáles son tus gastos con el auto entonces tiramos los gastos del auto rapidito seguro patente estacionamiento mantenimiento depreciación costo de oportunidad que son dos que nadie calcula pero que siempre están multas y peajes el tipo se pasaba todas las barreras combustible que cada vez es más caro y ahí sacamos el total ¿cuánto gastaba Pablo de lo que ganaba en el mantenimiento del vehículo? se ganaba todas las chicas pero igual así todo le quedaba poco para la salida 63% entonces digamos las decisiones económicas cuando uno está ahorrando hay que tratar de ser bastante conservador el oro versus el ladrillo en términos generales tienen una correlación hoy claramente el oro se está yendo para abajo y si el dólar sube de valor de precio ¿qué pasa con el oro? va para abajo un clásico vamos a pasar a esta la curva de los bonos en dólares pagan entre 10 y 12% una tasa en dólares y es muy importante esto ¿paga? no, si paga en teoría paga pero siempre en los bonos en dólares en la Argentina hay que hacerse esa pregunta el plazo fijo rinde menos que el dólar con una tasa de devaluación del 50 si te pagan 30 de plazo fijo ¿te conviene o no te conviene? y no si estás en dólares no y si no probablemente este año tampoco el MERVAL es una fiesta de la que pocos participan las acciones atención porque en dólares fíjense estamos acá 2011 2014 ¿cambió mucho de nivel? no te sacudieron en el medio nada más pero si te guardaste la inversión tenías que estar atento en el mercado de acciones los inmuebles en su peor momento pero hay esperanzas ¿por qué? porque el sector de los inmuebles es un sector que está totalmente divorciado de la realidad en la Argentina digamos es reactivo es decir cuanto peor estamos mejor están los inmuebles en general salvo que haya un cepo cambiario porque la gente ahorra en este sector ya me estoy yendo Hernán ya sabés que me falta poco bueno tema de escrituras que también ha caído mucho y yo voy a terminar me entusiasmé con el tema de las escrituras dos nada más esta tema de los salarios salarios para abajo los costos en dólares para arriba estas son las tendencias en el precio de los inmuebles si a alguien le interesa que el escalón inicial para aquel que está ahorrando es una cochera en una ciudad ¿no? entre 12.000 15.000 dólares más o menos tiene una rentabilidad que es el doble de la de un departamento es decir llegás más rápido a esa inversión y tiene una tasa de rentabilidad por supuesto que la mejor rentabilidad la vas a tener si vos invertís en lo que vos sabés primero y segundo si podés estudiar básico las curvas de estadística de probabilidad el que estudia tiene bajas chances de salir mal parado para tener en cuenta con esto terminamos si alguien en 1975 año en el que yo nací y que ustedes todavía eran sobre todo el sector de acá adelante era un proyecto si en 1975 una persona que estaba muy cansada de trabajar agotada estaba liquidado pero ya tenía ahorros en ese momento bueno tenía algunos ahorros hay un chanchito ahí que eran el equivalente a mil dólares pero en pesos ley de ese momento nuestra moneda en aquel momento el tipo dijo tengo mil dólares ahorrados querida bueno pero los tenés en dólares no pero los tengo en pesos ley queda tranquila está todo bien ¿sabés qué? me voy a acostar me voy a descansar un rato meto los dólares abajo de la almohada puso los pesos ley debajo de la almohada y por un proceso físico químico geológico geográfico mitológico climatológico por Eduardo se quedó dormido 39 años pasó ha pasado cuando se levantó el tipo agarró la plata vio que su mujer tenía 40 años más salió espantado pero con la aguita en la mano y dijo bueno me voy a comprar algo y cuando llegó al kiosco ¿qué le dijeron? mirá no te alcanza para nada ¿cuál era el equivalente de lo que tenía este señor a lo que es hoy y por eso hablamos de la inflación y por eso hablamos de la confianza y por eso hablamos de lo que nos falta ¿se ve el número? bueno eso era el equivalente a mil dólares de 1975 en la Argentina entonces cuando hablamos de la moneda hablamos mucho más que de la moneda hablamos del ahorro hablamos de construir la confianza que hay que tener y sobre todo que como decíamos recién la mejor inversión es siempre invertir en uno mismo dejar de mirar lo que pasa alrededor estar pendiente obviamente de esto pero digo en líneas generales nos falta mucho camino por recorrer así que bueno muchísimas gracias a todos muchas gracias muchas gracias tenemos lugar para dos preguntas y las hay si no vamos al campo no sé si creo que la exposición ha sido bastante clara y a ver aquí hay una pregunta y te voy a pedir Julián la respuesta bien sí o no blanco o negro no la pregunta es en relación a los mil dólares ¿qué comprabas con mil dólares en el 75? yo te digo ¿qué comprabas? porque hoy son ocho mil pesos no tengo tengo en el 75 te comprabas con seis mil dólares te comprabas un Ford Mustang cero kilómetro ¿está bien? te comprabas un auto con seis mil quiere decir que esto es el equivalente a la sexta parte de un sí el baúl y dos ruedas ponele si lo conseguías está bien bueno bueno sí no yo no me acuerdo pero sí pero digo era importante era una cantidad de dinero muy importante no no Ay roc yo no ¡Gracias!